Paz Caminando en este espacio sin memoria Sin es el tiempo que no tiene un final Que no existe en ese mi mundo paralelo Donde he dejado mis pasos en mi andar Sueño que existo donde no hay lamento Donde se nace y se vive sin final Donde es el todo el que rige tu momento Y te define en esa otra realidad Es en la oscuridad esa noche que me envuelve Donde coexisto con ese yo que soy Donde el desvelo conversa con mi esencia Y se devela una luz en mi pensar Mis pensamientos confunden mis sentidos Y se aletarga la noche en mi interior Escucho entonces las voces de esos seres Que están en planos fugaces de colores Que solo mi alma distingue con su paz Entro en el círculo que gira sin sentido Y vuelvo en ese horizonte sin mi paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video